todos sus locales. ¿Nunca lo han hecho dudar a ustedes? A lo mejor me retiro, cierro todo nomás. Mira, fíjate que en lo personal, patrimonialmente, yo te podría decir, juntar todas mis platas y a lo mejor pensar en hacer una inversión haciendo un estudio de rentabilidad que me diera, digamos, una tranquilidad económica que la podría conseguir muy fácilmente. Pero hay un compromiso social. Yo tengo gente que trabaja conmigo hace 25, 30 años de que me inicié y que obviamente son parte de la empresa y que si yo cierro, mucha gente, yo te digo, nosotros le estamos dando trabajo a más de 100 personas, con sus familias son más de 500, obviamente, digamos, se van a ver directamente afectadas. ¿Cuánta plata le han robado? ¿Usted tiene noción de eso en todos los atracos? Mira, la verdad que ya perdí la cuenta, pero yo te digo, en la última fue 350 millones, por ahí tuvimos una de 400, después otra de 80, otra de 120, etcétera, etcétera, etcétera. Usted además es pastor evangélico. Así es, señor. ¿Es compatible el estar en una religión siendo pastor con también ser empresario? Mucha gente podría criticar o tal vez poner en duda su credibilidad con respecto a la religión. Bueno, yo creo que al contrario, es exactamente lo contrario. Yo opté y acepté ser pastor porque creo que podía, desde mi situación, desde mis posibilidades, desde mi trinchera comercial, poder aportar a la iglesia evangélica. Yo puedo decir con mucha alegría que yo nunca he recibido un peso de la iglesia evangélica. Al contrario, son muchos los millones que yo he entregado, que he aportado a la iglesia. El otro día sacábamos la cuenta con la familia, hay más de cinco iglesias construidas completamente que hemos aportado a la iglesia y que hemos entregado con la llave de la mano. O sea, nunca a usted lo cuestionaba, le han dicho, no, pero aquí, don Enrique, debe estar llenándose los bolsillos en la iglesia evangélica. No, al contrario, nosotros, yo te digo, yo he construido más de cinco templos de varios millones de pesos, hemos, pedimos un compromiso social con la iglesia, tenemos un ministerio que se llama el ministerio de la Misticordia, donde estamos permanentemente preocupados de aportar en lo social para poder de esa manera también construir con lo que a mí Dios me ha bendecido, poder bendecir a otros. Don Enrique, ¿qué le parecen estos casos que han hecho?